Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles sobre la vida sin nuestro Señor y Salvador. Muchas personas creen que pueden vivir una vida plena y satisfactoria sin la presencia de Cristo en ella, pero quiero decirles que están equivocados. Sin Cristo, nuestra vida se convierte en un vacío sin sentido y sin propósito. La vida sin Cristo es como caminar en la oscuridad, sin un camino claro hacia donde vamos. Nos sentimos perdidos, solos y sin esperanza. A menudo tratamos de llenar este vacío con cosas materiales, relaciones superficiales y actividades mundanas, pero ninguna de ellas puede satisfacer nuestra necesidad de propósito y significado. En la vida sin Cristo, también nos enfrentamos a muchas tentaciones y peligros. Estamos expuestos a las trampas del pecado y de la tentación, y nos encontramos constantemente contra nuestras debilidades y deseos. Sin la guía y protección de Cristo, nos encontramos vulnerables a las influencias negativas del mundo. Además, la vida sin Cristo carece de la esperanza eterna y la promesa de la vida eterna en el cielo. Nos perdemos la oportunidad de vivir en la presencia de nuestro Señor para siempre y disfrutar de la plenitud de su amor y gracia. Pero hay buenas noticias. A través de Cristo, podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Él es la luz en nuestra oscuridad, el camino hacia nuestro destino y la fuente de nuestra esperanza. Con Cristo en nuestra vida, encontramos el propósito y significado que anhelamos, y somos capaces de resistir las tentaciones y peligros que enfrentamos en el mundo. En Cristo también encontramos la paz y la seguridad de saber que estamos en buenas manos, y que nuestra eternidad está asegurada. Él nos da la garantía de que un día estaremos con Él en el cielo y disfrutaremos de su amor y gracia por toda la eternidad. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, los exhorto a que abran sus corazones a Cristo y permitan que Él llene sus vidas con su amor y gracia. No sigan viviendo en oscuridad y la confusión de la vida sin Él, sino busquen su presencia y encuentren la verdadera paz y satisfacción que sólo Él puede dar. Que Dios los bendiga y les conceda la sabiduría y el coraje para seguir su camino. Amén.